Hey que tal, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer una demostración que me lo estaban pidiendo mucho en Discord y también cuando están en directos para los que no sepan, estamos haciendo directos los fines de semana en el canal pueden pasarse los fines de semana a los directos para que me apoyen así que bueno, obviamente les voy a enseñar lo que es las especificaciones en la canadima obviamente, aquí si se fijan que estamos en la Mini US 8 Pro 2020-06 de Daniel Rodríguez que es el creador de Mini OS, el Intel Celeron 847 1.10 GHz, 4 GB de RAM y sistema operativo de 64 sabemos que procesador de 64 bits y con eso se puede aprovechar un poquito mejor el procesador y el disco duro pues como les dije en el inicio, por ejemplo que les dije en el video de la canadima lo que es en la parte del disco duro no tiene nada que ver, o sea puedes tener de 320, de 480, de 500 y eso no tiene nada que ver, yo por ejemplo tengo un disco duro de 500 GB y obviamente la gráfica vendría siendo la Intel HD 2000, de todas formas les voy a indicar lo que es los videos aquí por ejemplo dice memoria gráfica disponible 1664, me está dando dedicada solamente 32 bits, 32 megas vamos a darle en aceptar ahora bueno vamos a proceder con el juego vamos a abrirlo, por ejemplo que ya yo lo descargué de todas formas también voy a hacer un video aparte de como descargarlo y también voy a enseñar un video aparte de la prueba también en la GT 710 a 1 GB GDR5 que es la gráfica que tengo en mi computadora así que bueno vamos a esperar a que cargue vale, tuve que hacer un corte porque no había iniciado el MSI Oster Burner y estaba iniciando también lo que es la cuestión de mi cuenta y todo eso bueno creando una cuenta mejor dicho aquí por ejemplo en seleccionar servidor bueno no me deja hacer nada pero bueno aquí por ejemplo si se ve aquí en el menudo bueno está a 30 FPS aquí está lo que es el GPU que vendría siendo la HD 2000 está al 80% la memoria al 62 MB lo que está usando el CPU está a 74 grados 23% de uso y está usando ya 1.098 MHz la RAM a 2 GB y aquí está vamos a darle en Start vale, ahora sí vamos a darle en aceptar aquí vamos a darle en Start configuración de calidad de imagen esta versión es una versión de prueba y puede parecer atascada por primera vez vamos a bajar el volumen en el juego ok detectamos que el rendimiento de este dispositivo es magnífico recomendamos elegir mejor calidad HD, Ultra HD o mejor consejo puede ajustar la calidad de imagen del juego nuevamente configurando la página de calidad de imagen del juego pues vamos a dejarlo en mejor pues a ver que tal pues vamos a hacer un pequeño zoom este exactamente no tengo ni la menor idea de que trata el juego para serle muy sincero a ver que aquí tenemos que seleccionar el personaje Leila género femenino cumpleaños 1 de junio lugar de nacimiento Berlín altura 1.77 verga, más alta que yo Max género masculino cumpleaños 16 de mayo nacimiento en Shinju altura 1.83 todas las que son altas y género fábrica 2040 1.67 vamos a ponerle este tipo ah, se puede personalizar porque la cara está blanca así vamos a darle así o sea, no vamos a configurar nada porque primero que voy a jugar el juego esos 4.448 personalización completa aunque no sé por qué se me ve la cara blanca de todas formas yo creo que vamos a tener que bajarle la calidad porque se está yendo lento así de iniciar ah, ok, ok B, moneda cerrar si cuesta para que reaccione bueno, a estos FPS no está yendo nada bien cerramos esto cerramos esto cerramos esto yo creo que vamos a configurar los FPS de una vez porque estoy viendo que no se va a ir bien y dice que recomendado a ver, medio no frames de mente nos vamos a ponerle en alto esto en HD confirmar configuración confirmar ahora se ve más pixelado yo creo que mejor así porque obviamente primera vez que lo estoy jugando y ya vi que en el menú nada más se estaban poniendo lento bueno, digamos que no han cambiado tanto los FPS que se diga pero vamos a darle Battle Royale vamos a darle iniciar y esperar a que encuentre no sé si es que el juego está mal optimizado o obviamente por la cuestión de la canaima como ustedes suscriptores me lo estaban pidiendo pues yo se lo estoy trayendo el juego se ve bien eso sí el juego se ve muy bien pero los FPS digamos que no tanto vamos a tirarnos ¿cómo me tiro? ahí en E o sea, esto es un Battle Royale tipo Creative Destruction más o menos por cierto el Creative Destruction vamos a probarlo también pues obviamente uy, pero que la verdad que tiene buenos gráficos yo no no sé cómo por qué me dicen que pruebe este juego sí tiene buenos gráficos y la verdad que se ve que consume bastante bueno, justamente miren las estadísticas está yendo a 10 FPS bueno, aunque normalmente cuando es la caída siempre pasa esto pero vamos a ver qué tal se mueve ya abajo vale igualito se está yendo peor más bien 5 FPS mira primera baja oye este juego no se puede jugar no sé por qué ustedes me pidieron que jugara esto pero miren ni sé ni lo puedo jugar bien la verdad que es un juego muy gráfico pero de muchos gráficos sonidos gráficos medios confirmar y no me diga que cerró el juego no me diga que se cierra no una opción de poder bajar la resolución no sé tal vez alianza aunque la verdad que el juego no se puede jugar los FPS vienen siendo lo mismo o sea no cambia nada los FPS por aquí hay gente disparando a ver si mira el suelo va lento si mira al cielo muy lento la verdad que este juego no se puede jugar muy pero muy mal va la verdad me estoy acercando justamente a la persona que está disparando como loco que por cierto ya lo vi no le puedo no le puedo golpear porque le estoy dando click y no hace para golpear que tal no la verdad que este juego no se puede jugar de verdad muy mal optimizado o es que obviamente el juego es totalmente incompatible pero de verdad no se puede jugar F para recoger no es que ni me reacciona nada no me reacciona o sea le estoy dando la F como loco para agarrar la escopeta y no me reacciona no me reacciona no este juego no se puede jugar vamos a cerrarlo a mi estado de tareas y cerramos el juego porque la verdad que el juego no se puede jugar ah mira ahorita que lo estará cogiendo pero igualito chau la verdad que el juego no se puede jugar de verdad miren lo que hasta le cuesta para cerrar así que opinión no se puede jugar juego totalmente no recomendado la verdad que el juego no se mueve muy bien el juego va muy lento no se porque ustedes me dijeron que el juego iba muy bien el juego no está yendo nada bien así que bueno espero que les haya gustado esta demostración suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos para que vean esta demostración de todas formas también se van a venir la demostración en la GTC 31GB GDR5 a ver si de repente ahí se puede jugar un poquito mejor así que bueno también recuerden que los fines de semana estamos haciendo directo de contenido aleatorio puede ser juegos de terror puede ser juegos de acción o lo que sea también dependería de lo que esté al alcance de mi tarjeta gráfica así que bueno eso se despide hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!